El interior de esta casa vio pocas risas y varios golpes, pero hubo una singular noticia que fue recibida con júbilo y optimismo por todo el grupo, especialmente por Gloria. Cuando Gloria se enteró de que estaba embarazada, no pudo contener su alegría. Según coinciden varias testigos, hasta Sergio se alegró de la buena nueva. A diferencia de los embarazos anteriores, este embarazo había sido buscado por los dos. Y ahora que había llegado, el embarazo de Gloria fue tratado con singular esmero por todos, incluido Sergio. De Araruama, el grupo volvió a Río de Janeiro. Como en los casos anteriores, fue Liliana la encargada de alquilar el departamento, aunque el dinero para el alquiler provenía de las arcas de Sergio. Su nombre nunca figuró en los varios contratos de alquiler cerrados en Brasil. A diferencia de las casas anteriores, el departamento en Río era pequeñísimo. En un cuarto dormían Marlene, Karina, Carla, Katia, Mari y en otro, Sergio y Gloria. En la sala dormía Wendy y en el cuarto de servicio, Sonia y Carola. A diferencia de las otras casas, también en este departamento dejaron de tocar los instrumentos para no hacer ruido. Los castigos se hicieron más inesperados y las actividades para pasar el tiempo de lo más absurdas. Además de hacer 10 horas de gimnasia por día, cuenta Karina, Sergio la puso a estudiar de memoria las definiciones del diccionario de la letra A a la D. El baño permanecía cerrado y nadie podía tener acceso a él, excepto cuando era abierto dos veces al día. Excepto Sergio, que podía tirar la cadena del excusado antes y después de hacer sus necesidades. Nadie más podía tirar la cadena. De igual forma, nadie podía bañarse, salvo que Sergio diera la orden. Según sus mujeres, Sergio es de naturaleza paranoica, pero esta vez tenía sus razones para estar nervioso. Irrascible y de mal humor, el 24 de marzo de 1999, cansados de esperar noticias de Karina, Miguel y Teresita Yapor hicieron su reclamo ante la justicia. A través del licenciado Hugo Perea Arballo, los Yapor presentaron una denuncia contra Sergio Andrade y Gloria de Los Ángeles Estreviño por corrupción de menores, rapto y abuso sexual, entre otros posibles delitos, y hacían uso de su patria potestad para reclamar la reaparición inmediata de Karina. Ante el Departamento de Averiguaciones Previas, los Yapor declararon cómo la menor había sido entregada a la pareja de buena fe con el fin de recibir entrenamiento artístico, y cómo se habían enterado en octubre del 98, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que Karina había tenido un hijo en España, en noviembre del 97, para luego abandonarlo. Dejaban también asentada la sospecha de que Karina estuviera siendo prostituida por Sergio Andrade, ya que en España se les había informado que Karina vivía con un grupo de jovencitas en una residencia lujosa de las afueras de Madrid, domicilio que era frecuentado por hombres de edad avanzada y en carros lujosos. No pasaron dos semanas desde que se inició la denuncia en el juzgado cuarto penal de Chihuahua, hasta que la existencia de Francisco Ariel fue de conocimiento público. La noticia corrió como reguero de pólvora por todos los medios, y en los primeros días de abril, todo México estaba al tanto de los serios problemas que enfrentaban Gloria Trevi y su representante. Ya no se trataba de una ex esposa celosa, ni de una guerra de televisoras. Esta vez, la protagonista principal de las acusaciones era una madre buscando desesperadamente a su hija, una menor de edad, que según todo lo indicado, había sido víctima de abuso íntimo. Teresita, la más expresiva de la pareja Yapor, apareció en varias entrevistas pidiendo públicamente a Sergio y a Gloria que liberaran a su hija, y rogándole a Karina que regresaran al hogar. La desesperación de Teresita por encontrar a su hija, y la noticia de que la niña había tenido secretamente un hijo en España, dejaron a la opinión pública conmocionada.